A la batería, Tony Doledo, a Bajo Chris Taylor, a la guitarra Jaime García Soriano, como no Juan Arias. ¡Oh! 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 Porque eran días de verano para pedirte perdón, para borrarme al pasado, el daño que te hice yo. Besos de despedida y sin palabras bonitas, porque te miro a los ojos y no me sale la voz. ¡Oh! 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 Si pienso en ti, siento que esta vida nos gusta. ¡Oh! 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 ¡Oh!